Mi país está pariendo de nueva edad, está dando a luz a otra generación. Por eso es que hay tanto dolor, sufrimiento, sangre e inquietud. Pero como bien lo dijo el buen pastor, la mujer se duele cuando olvida, pero cuando nace el nuevo ser, se le olvida y ha matado dolor. Pasarán, estos sufrimientos pasarán y la esperanza una salida marcará. Pasarán, estos sufrimientos pasarán y la esperanza una salida marcará. Y aunque nos parezca que no hay solución, y que no hay salida en este callejón, hoy a Dios nos muestra una esperanza, pues donde hubo muerte, vida pintará. Hoy nos alegramos solo por la fe, y aunque no lo veamos sabemos muy bien, que Dios la tierra salvará, que la buena nueva brillará. Pasarán, estos sufrimientos pasarán y la esperanza una salida marcará. Pasarán, estos sufrimientos pasarán y la esperanza una salida marcará. Y al final, la alegría que nos quedará será, en esta hora de parto, fuimos cristianos, y el marcará, que no hay solución, y el marcará. y que nos quedará siempre en sí mismo no venció a nuestra fe. Pasarán, estos sufrimientos pasarán y la esperanza una salida marcará. Pasarán, estos sufrimientos pasarán y la esperanza por la salida malecana.